Llega otro niño y le dice a su nani, 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 eres una mentirosa, ¿por qué ahora? ¿por qué dices que soy una mentirosa? Lo que le dijiste es que mi hermanito es un angelito, sí, ahora es un angelito, no, no es cierto, ahorita lo puedo retirar con la ventana y no volar Llega un niño y le dice a su tati y le empieza a gritar, tati, 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 ven, córrele Y llega el tati y le dice a su tati, hijo, ¿qué tienes? Ay, los mosquitos, no, déjalo reír, no, no, déjalo reír, no, no, déjalo reír, o sea, haga la luz, hijo, ¿qué hago la lámpara? Y al niño le hace casi, le hago todo, y luego le hace que te quede rato, que se le meten las luciernas, que se le empieza a gritar, tati, tati, córrele, ven rápido ¿Qué pasa, hijito, qué tienes? Ahora, ¿qué grita? Es que ahora los mosquitos se andan buscando con una lámpara Ok, ahí está uno de borrachitos, llega un borrachito de tío caminando por la banqueta y se encuentra de frente a su confadre, su confadre, su confadre, su confadre, saluda, le dice ¿Qué estás, confadrito, cómo estás? Ay, confadre, ¿qué traes ahí? ¿Qué traes las orejas? ¿Por qué las tres tan coloradas? Oye, la rojo vivo y no es comercial, ¿eh? ¿Por qué no nos pagan? Ok, ya sé Las traes bien coloradas y descarnadas, ¿qué te pasa? Y al confadre le contesta Ay, confadre, es que mi vieja dejó la blanche a un lado de la cama anoche ¿Y eso qué tiene? A ver que cuando sona el hándito hasta el lejano agarré las planchas Alga, mi Dios Y le dice al cobadre, ¿y la otra oreja qué pasa? No, este oye, oye, olió a llorar el desgraciado Está muy grachitos delante, no les creo Y anore, y anore, ya no hay amor en este mundo Ya no hay amor Y se acerca a otro borrachito y le dice ¿Cómo es que yo no hay amor en este mundo? No, ya no hay amor, cobadre, yo este mundo Y es que esto es lo que dice ahí Y dice, se venden madres sin sentimientos. Y luego del otro borracho lo ve y le dice, conoce así idiota. Ahí dice, se venden madera, zinc y cemento. A ver, vamos a contar el último chistecito. Resulta que venía un borrachito en su nota. Venía toda la risa, ¿no? Y cuando llegó a una intersección, no se fijó el señor aliento que estaba ahí. Y no, con madres que hoy se estrella. Y cuando llegó al policía le dice, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué no miró la flecha? No, dice, no lo vi. Y ni el bendigo indio que me lamentó. ¡Ay!